¡Eh! ¡Es el! ¡Es el! ¿What? Ok. Le fueron al nerd. Y... Ok, no. Soy pendejo, soy pendejo, güey. Me hubieras visto la pendejada. Güey, le pegué a un creeper con la espada, güey, y lo cargué, güey. Y el otro explotó, güey. ¡No! ¿Qué te pasa, Destro? Pues no sé, güey. Se me ocurrió buena idea. Mira, te digo mi razonamiento en ese momento. Con este golpe lo voy a matar de una, eso pensé. Lo car... Es que... Ay, Destro, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues... No rompió tanto. A matarlo, ¿no? No, ya lo maté. Bueno, explotó, güey. ¿Explotó? Sí. ¿Te echaste todo? No, solo la mitad. Se echó todo, güey. A ver, pero... Ah, lo bueno es que todo es cobblestone, ¿sabes? Verga, esto es mármol. Esto es stone. Tú tráete el chisel, tú tráete el chisel. Tú tráete el chisel. You name... Man, ¿cómo le decimos a Hiro? ¿Cómo le decimos a Hiro? Ah, ahorita lo arreglamos. Tú tranquilo, yo nervioso. Necesito palos. ¿Dónde hay palos? Hay palos en la pinche casa, según yo. Sí, aquí. Ok. Y no todos en el Nether, ¿eh? Están todos en el Nether. Ya tienen su portal, ¿no? Sí, creo. Nosotros también tenemos el nuestro. Qué pro, qué pro. Voy a hacer estas antorchas y lo demás para casita. Listo. Güey. ¿Tienes los diamantes, güey, que te pedí? No hay diamantes ahí. ¿Cómo que no tenemos diamantes? ¿Tú no tenemos diamantes? Creo que no. Güey, tenemos un diamante. ¿Uno? Sí, ¿qué es esto? Charger Creeper Punk. ¿Esto para qué se usa? Uy, para el mod de las ratas igual. Eh, no puedo pasar. Eh, tengo una cabeza de Creeper, güey. Nada más puedo hacer un pinche... Un pinche fuego artificial, güey. Un pinche fuego artificial, güey. ¡Ah! ¡Ah! Qué porrero. Eh, ¿cuál es esta? ¿ADS? No, güey. Ahí, este... No, tienes que bajar hasta el pilar y... Tiérate, tienes que bajar hasta el pilar, güey. Ve, corre. A ver, eh... ¿Sí traguiste el chisel o no? Sí. Va, va, va. Pero es que ¿cómo te explico que ya me fui? Güey, te le echaste todo, ¿de verdad? Pues no. No, todo. Ya, güey, tú tranquilo. ¡A la madre! Sí, tú tranquilo, tú tranquilo. No va, no va. Pásame el chisel, güey. Vas a ver cómo... Traje dos por si el de diamante... Por si el de diamante no está. Bueno, por si el de diamante no... Traje el de hierro también. Ok. Eh, nada. Voy a rellenarlo. Es lo mismo todo, a ver. No, pero ¿lo blanco? ¿El bloque blanco? Lo blanco es mármol, güey. ¿Para cambiar así en plan uno? No, no lo puedo. Espérate. Poison, 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 poison. Es que es... Stonebricks. ¿No? Stonebricks. Sí, Stonebricks, ¿no? Sí, güey. Son los Stonebricks. Los que ocupas para el poison, ¿no? Ahí dice. Uh-huh. Se está viendo por... Se está viendo por... Poison. French. Y aquí también lo cambiamos a pinche roca. Ah, aquí está, poison. Listo. Y este lo cambiamos a roca igual de esta. Media, media hora para encontrar el maldito poison. Ya, listo. Checa. No, pero faltan los de... Faltan estos de aquí. Ah, madre. Mira, este de aquí, güey. El Roat, güey. El Roat. El Roat que lo pongas paralelo a esta columna de acá, güey. Roat paralelo a acá. ¿Va? Ok. ¿Estos son qué? Solo... Y la escalera, güey. La escalera falta. Oh, es cierto. ¿Y la escalera? Sí. ¿Cómo se llamaba este? Y la pinche calavera, güey. La pinche calavera. ¿Pick Tyro? ¿Cómo que la calavera? ¿What? ¿What? ¿Qué? No mames, no mames, güey. A ver. Verga, a verga. Puse la pinche cabeza de esqueleto y desapareció, güey. Eh, sí, reconectate. No mames, no mames. Si no, dámela a mí, dámela a mí. No, güey, pues ya desapareció. ¿De verdad? Pues sí, güey, la puse y desapareció. Ya, puta. A ver. Uy, aquí la tengo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama, no? Aquí, ¿no? ¿Big qué? ¿Big va por un... No, güey, Big este... Se llama Roat. Mira, ¿qué opinas de este...? Mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto. Eh... ¿Cómo te explico? No, acabo de explicar. Víjalo. ¿Víjalo? Listo. No, se llama Roat, pendejo. No, tienes que poner Roat. ¡Ah, manches, manches! Mira. No, pero faltaba el... Es que no, tenías que poner el Roat, güey, aquí. Era al revés. Ya no tienes ladrillos. Ya dime que no tienes ladrillos. Ya dime que no tienes ladrillos. Eh, sí, pero es que ¿de qué es? O sea... Es de ladrillo de piedra, güey. ¿Qué tienes, Tony Prick, igual? El Roat, güey. Ahí lo tienes, para que lo cheques. ¿Pero cuál es el Big Roat? ¿Este? No, el Roat, güey. El Roat. Roat. ¿Pero cuál es el Big Roat? A ver. Dame el pinche ladrillo. Dame el ladrillo. Dame el ladrillo. Dame el ladrillo. Yo lo checo. Yo lo busco, papi. Toma, 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 toma. En plan... A ver. Ahí, ahí, ahí. El Ler ha sido víctima de Mix. Ya se están peleando. Déjense de mamadas. Grande basú. ¿Ya me lees el pinche ladrillo? Eh... Desapareció, creo. Puta madre, contigo, Big. Voy a tener que traer más piedra. Ay, y acomoda esto, güey. De arriba ponle cobblestone para rellenarlo. Cobblestone. Sí, cobblestone. No, yo ya me estoy confundiendo, güey. De verdad, ya. ¿Me trabé? No le sabes, güey. No le sabes, no le sabes. Me trabé, me trabé. No, no, no. Es broma, eh. Pero es que... No sé. No sabes, no sabes. No le sabes, bro. No le sabes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. Uy, sí queda perrillo, eh. Perrillo. Perrillo. ¿Qué tiene? ¿Así hablo yo? Es que soy guatemalteco. Guatemalteco. Pobrecito. Guatemalteco. Ojalá te cure. Pobrecito. Ojalá te cure. Date, date, date. 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 Va. ¿Para cuándo vamos a...? ¿A dónde? Alígar. Es broma. Es broma. Es broma. Yo sé que ya eliminaste el lugar. A ver, voy a ver si... Ah, ya, ya. Voy a ver qué tanto avanzaron en lo que me fui a comer. Eh, este, por cierto, falta que me digas. Eh, yo hice la estructura inicial de la... A ver, déjame, volteo. Entra, príncipe. Eh... ¿Por qué no me han avanzado nada? ¿Qué haces? Ah, es que... Mira, ven. Ven, ven conmigo. A ver, voy, voy. No ve, ni vea. Pero ven. A ver, pero aquí a... Se hacen atacar. No, capo, no. Mira. Ajá. Qué güey. Verga. Uf. Bueno, el punto. Sí. Ya hice las ramas principales que vamos a hacer. Que... Aunque si vamos a hacer una sala de cofres. No, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que te tengo una mala noticia. ¿Qué? Que... ¿Para vos? Sí, tengo una mala noticia. Chavos, 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 chavos. ¿Qué? Me tengo que irme a expulsar de OaxacaCraft. No, tengo una mala noticia. Este... ¿Qué? ¿Cómo te explico? Que todo esto que acabas de hacer aquí. Lo tenías que hacer ahí luego, luego en la entrada. Ajá. Aquí. ¿Cosa? ¿Cómo que ahí luego, luego en la entrada? ¿Qué? Aquí donde están los ladrillos, güey. Aquí. Ajá. O sea, quiero una entrada, una base, güey. No quiero ir a una autopista así. Esto era la entrada. Aquí ya es la entrada, güey. Aquí ya es la base. Se supone que aquí. No, manche. No, ya nunca veo nada. Aparte me tengo que... Ah, no. Espérate, 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 espérate. No, no, no. Espérate, ven. Me estás diciendo que hice todo esto por gusto. Porque lo que pasa es que... Sí, o sea, o sea... Si estás viendo que aquí ya estoy haciendo un... Para empezar, para que no... Si estás viendo que aquí ya estoy haciendo un cuadrado, güey. Con forma de... No, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, ¿eh? No, espérate, pero no podemos hacer eso porque es muy fácil para empezar a entrar a la base. Y según... Sí, güey, pero los vamos a reforzar, los vamos a reforzar los bloques. Pueden entrar por aquí así. Voy a reforzar los bloques, güey, voy a reforzar los bloques. Perdón por dejarlos, güey. No, pero el problema es que pueden entrar así. Sí, güey. Pero le vamos a poner una puerta, güey. Le vamos a poner una compuerta con contraseña. ¿Me pueden escuchar, por favor? Poner lava. Para que solamente... Verga, Jiro, vas bien fácil. No, solo digo que me tengo que ir. Ajá. Y ya. ¿Vas a regresar o no? Eh, no, cara. Así que lo siento, chavos. No, pues aquí va a ser la entrada, ¿eh? Jiro, no sé las cosas que hiciste. No manches, o sea que todo lo que rellené por gusto. La basura. A ver. Me escuchas bien de internet. Eh, ahorita sí. Ah, ok. Mira, te explico. Eh, no podemos hacer esto porque para empezar pueden entrar con glitches. Ajá. O sea, buggeando esto para... Mira, te digo algo, por algo el pilar está aquí, güey. Para teletransportarnos y ellos no sepan dónde está la base. Así que... Y dos, vamos a reforzar los bloques. Sí, güey, pero pueden entrar rompiendo. Vamos a reforzar los bloques de la base, güey. Para que no nos puedan romper. Hay un mod que reforza los bloques y no los van a poder romper. No, no, pero lo que... No, no, no. Lo que está pensando era poner trampas, güey. O sea, esto está bien. Te digo algo, güey. Te digo algo. Quiero una entrada, una base, güey. En una carretera a Cancún, güey. ¿Sabes cuánto tiempo tarda en ir de aquí hasta allá? Y si necesitamos algo rápido va a ser una castaña. Nada, güey. Ah, por eso te digo que ahí luego, luego. También tú quieres 25 kilómetros de pinche túnel. No, güey. Aquí luego, luego ya, güey. Se refuerza, güey. Se pone una trampilla de seguridad, güey. Y ya. Todo facha. Total, no van a saber que está aquí, güey. No van a saber cómo entrar. 7 segundos destrozó, no manches. ¿Qué? Pinche exagerado. Ajá, 7 segundos, güey. Pero ya después se va a hacer pesado, güey. ¿Sabes? No sé. Yo les digo que eso no va a estar así, güey. Yo me encanta. Mira. Juro por Dios, güey, que la base, la entrada va a estar aquí. Me vale verga todo lo demás, güey. No soy capaz de estar en directo picando piedra, güey. Con tal de dejar la base bien hecha aquí. No, no, no. Está bien. Por algo están los ladrillos así, güey. Y esas van a ser la estética, güey. Para que se sienta como una cloaca, ¿sabes? Con estos ladrillos. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Entonces déjame llevar este túnel hasta allá. Que se sienta como una dungeon. ¿Cómo que hasta allá? A ver. A ver. Creo que no estamos... Lo que me refiero, güey, es que no quiero una base de miles de miles de metros, güey. Como en GTA V, güey. Donde el búnker tiene que caminar 8 kilómetros para encontrar... No, pero... Ay, espérate que aquí hay creepers. Ah, eso sí. No, pero vamos a necesitar mucho espacio. Sí, eso es lo que quería hacer. Mejor irnos a picar, güey. Para conseguir martillos que piquen de 3x3, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no, giro? Verga, giro.